¡Hola! Mi nombre es Mar, bienvenido a La Esencia Perfecta. Si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, a que le des a like, ya que toques a la campanilla para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo y no te pierdas nada. Si eres un antiguo amigo, pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo. Y hoy vengo con la reseña de un perfume de jarabe. Va a ser una reseña breve, una reseña concisa, pero de un perfume que creo que merece muchísimo la pena, que ahora está rebajado y que no sé si van a retirar, si no van a retirar. Yo os estoy hablando de este Vainilla Vibration de Zara. Si habéis visto el último vídeo que subí con los perfumitos de Zara, lo habréis visto. Es de la colección, de estas colecciones, de los chapter. Este no sé qué chapter es porque yo ya me he perdido aquí. Número 7, del número 7. Tenéis un vídeo que os hice este verano, cuando sale toda esta colección, hablándoos de todas las vainillas. Por si os apetece ir a ver cuáles fueron aquellas primeras impresiones y todo. Y bueno, pues, ¿qué tenemos aquí en Vainilla Vibration? Primero deciros que es un perfume totalmente unisex, ¿vale? Incluso yo os digo que a mí me gusta mucho usarlo, pero yo me imagino esto en un hombre y me encanta. Es el tipo de aromas que me gustan a mí en un hombre, ¿vale? Vale, ¿qué nos dice Zara de este perfume? Nos dice que es un eau de parfum, un encantador néctar de vainilla impregnado del aroma amaderado del papiro y la flor del iris en polvo. Bueno, ¿qué notas tenemos aquí? Tenemos cardamomo, violeta, flor de iris, flor de azahar y vainilla. Nos dice que tiene una intensidad media y que es una fragancia con toques amaderados y amizclados. Bien, ¿qué es lo que yo más percibo aquí? Pues yo aquí lo que más percibo es el cardamomo, un cardamomo floral muy bonito, muy delicado, porque es que tengamos en cuenta que tiene esa violeta y esa flor del iris, con la flor de azahar además, en una base dulce y avainillada. Es decir, es un perfume picante a la vez que dulce y eso tiene un juego muy chulo y da un rollito muy guay. Es un perfume elegante, es un perfume elegante y atractivo, sobre todo para tema distancias cortas, para tema citas, lo veo fantástico. ¿Te lo puedes utilizar un poco para todo? Sí, pero para eso lo veo fantástico, porque tiene ese rollo, ya os digo, picante y dulce a la vez. Además, con ese carácter floral, pues también le hace más elegante que simplemente una vainilla o un perfume especial, ¿no? Es que juega como con esos tres campos, tres facetas, la picante, floral, dulcecita, perdón, pero cuando llega a la parte dulce no pierde ese carácter picosito y esa elegancia floral o esa delicadeza de las flores. Es un perfume que de verdad es muy, muy bonito. El aroma me gusta mucho. Al principio, como os contaba en aquel vídeo, que os invito a que vayáis a ver si no lo visteis, me resultó también cierto que era verano, entonces me resultó como más masculino, lo que más me predominaba, me salía muchísimo, muchísimo, muchísimo ese cardamomo, esa parte especiada y me lo hacía como más agresivo. ¿Qué pasa? Que ahora con el clima frío me encanta llevarlo, me abriga y sí que lo hago más mío, lo hago más femenino, más mío. No que sea femenino, porque ya os digo, es totalmente unisex. Y si tengo que decantarme, creo que le va a gustar más a los hombres en general o se van a sentir mejor con él que a las mujeres, pero si os gustan los perfumes unisex, este os va a encantar, porque ya os digo, es ese rollo especiado, dulce, pero tiene esa parte floral que lo viene a traer al medio. Y tiene una duración que a mí me hace mis seis horitas bien, con una proyección muy moderada, empieza con una proyección media, como la primera media horita, horita, y luego baja a ya una proyección más suavita, pero lo vas sintiendo, lo vas percibiendo. Si se te acercan lo van a percibir, o sea, en cortito se percibe bien, de una manera agradable y gustosa. Eso es ese tipo de perfumes que invitan al acercamiento. Y en las prendas te dura hasta el día siguiente, tú al día siguiente te pones la prenda en la que llevabas esto y lo percibes, percibes ese aromita, esa vainilla picosita, elegantona. Es un perfume que está muy bonito, de verdad, está bien trabajado, está bien hecho. Yo lo siento muy chulo, dura, ya os digo, la duración es muy buena y la proyección es creo que la adecuada para que puedes hacer de este perfume un perfume versátil, un perfume que vas a poder usar en cualquier momento. Aunque yo os diga que para mí como que lo ideal es eso, es, por ejemplo, para mí es ideal en otoño y en invierno, ¿vale? Para mí en verano no. Sin embargo, yo este perfume en clima cálido en un hombre sí lo veo, ¿vale? Porque no es pesado, pero a mí por las notas que yo resalto en verano no es lo que a mí más me apetece, ¿vale? Ya es como que le siento un carácter o lo que a mí me dio ese carácter como más masculino, pero porque me lo hacía como un perfume más denso, más pesado, más especiado para llevar en verano. Entonces, para mí, esta acción ideal, otoño-invierno, para mujer, hombre, creo que podría llevarlo todo el año. Y de ocasiones de uso, yo ahora en otoño-invierno lo veo versátil, lo veo para cualquier momento, cualquier momento. Cuando no, pues yo, por ejemplo, si me quiero sentir ultra femenina, no utilizaría este perfume, porque no me lo parece y no me lo hace sentir. Quitando eso, en cualquier otro momento en el que mi objetivo no sea ese, creo que lo podría vestir. Y sí me parece elegante, y sí me parece un perfume con fuerza, y sí que me parece un perfume con garra. Me parece más un perfume seductor, más sexy, que como femenino o girly, ¿vale? Si queremos dar la imagen femenina, girly no es. Si queremos dar una imagen con más fuerza, con más garra, sí sería. Para un hombre, versátil, cualquier momento, para el trabajo, para oficina, para aire libre, para una cita, fenomenal. Para salir a tomarte una caña o un café, para ir a entrenar, para todo. O sea, yo oler esto en un hombre es bien, ¿vale? En cualquier momento, para cualquier momento me valdría. Bueno, género y edad, pues ya os estoy diciendo, género totalmente unisex, teniendo en cuenta que tu gusto, que entre dentro de tu gusto, que sea picante, que tenga ese punto picante, que tenga ese punto dulce, que tenga una parte floral, y que no sea un perfume ni muy femenino, ni totalmente masculino. Pues puede usarlo quien sea. Y edad, sí que yo diría que, pues... Yo este ya lo encasillo de 20 y muchos, 30 hacia arriba. Es decir, es un perfume que es muy bonito, pero creo que hay que tener un poco de... No sé, una cierta madurez para llevarlo y para llevarlo bien. Para llevarlo... No porque sea, ya os digo, no es ni invasivo, ni es proyector, ni es nada. Pero, pues sí que tiene un aire que... Por lo que os digo, por esa fuerza, por esa garra, no lo veo un perfume infantilongo. Pero bueno, que si tú tienes 10 años y te gusta, y te han dado la paga y te lo puedes comprar, pues estupendo. No hay ningún problema. Esto ya cada uno sabe. Y luego, bueno, pues en relación calidad-precio, pues estupenda. Me parece muy buena relación calidad-precio. Estos perfumes están los 80 mililitros por 20 euros. Ahora mismo en rebajas... Es que le estoy dando con el pie. Es que se me está durmiendo un pie. Me pasa siempre que me siento aquí a grabar. En rebajas yo lo he cogido por 10 euros, con lo cual no me puede parecer mejor el precio. Y ya os digo, es un perfume que me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. En cuanto a la facilidad de compra a ciegas, yo no la recomiendo. Nunca recomiendo las compras a ciegas. Pero bueno, pues si te gustan ese tipo de perfumes. Yo os lo asemejaba al perfume de Noir Strem de Tom Ford. Al masculino, ¿vale? No al femenino, no al Noir Porfem. Si te gusta ese tipo de perfumes dulces, pero picantes, especiados, cremosos, con un algo así, pues este perfume te puede gustar. ¿Por qué no? Si te gusta ese perfume, si te gusta el perfume tipo, perfumes tipo el nuevo de Parfums de Marley, el Altair. No te estoy diciendo que sean iguales, ¿vale? Pero sí que son perfumes que son como de esas características. Vainilla, cardamomo, esa especie, esa, tal. ¿Cómo que juegan ahí? Es como ese perfume que usarías para las mismas cosas. Siendo este, pues un perfume más bajito en revoluciones, lo que lo hace un perfume ultra versátil dentro de ese tipo de aromas. Y bueno, pues ya os he dicho a los que, a la vibra de perfume que es. Y yo creo que no os puedo decir ya mucho más de este Vainilla Vibration de Zara, que es un perfume que me ha gustado mucho, que me gusta mucho, que recomiendo muchísimo probar si lo encontráis, tanto hombres como mujeres. Está en la sección femenina, pero ya os digo, totalmente unisex. Y a los hombres os puede gustar muchísimo. Nada, que gracias por haber pasado aquí otro ratito conmigo. Contadme si lo conocéis, contadme lo que queráis, que sabéis que yo os leo. Os voy a volver a invitar a que os suscribáis al canal. Si todavía no lo habéis hecho, a que toquéis a la campanita, le deis a like, me dejéis abajo algún comentario. Si no os apetece escribir nada, pues un corazoncito. Porque con eso, pues me hacéis saber que os gusta el contenido, que os gusta la temática que traigo, que apoyáis el canal. Y me ayudáis a la misma vez a posicionarme y a que mi vídeo se muestre a más personas para que la comunidad, pues poquito a poquito, siga creciendo. Que paséis un muy feliz día y nos seguimos viendo. Bye, bye.